A esta hora en Valledupar avanza el proceso de notificación de la condena de 60 años que el juzgado séptimo penal del circuito impuso contra Francisco Hernández Rojano, el hombre que envenenó a sus dos hijos de 4 y 7 años en un ataque de celos porque su excompañera sentimental y madre de los niños no quería volver a convivir con él. El doble homicidio ocurrió el pasado 27 de marzo en San José de Oriente con regimiento del municipio de La Paz Cesar, hecho que causó repudio en los habitantes de esta población que pedían recayer a todo el peso de la ley sobre este hombre.